y lo primero que voy a estar usando ahorita aquí en mi párpado voy a estar usando este corrector de la marca Mary Kay y lo estaré aplicando en mis párpados lo voy a estar prebase para mi sombra con una esponjita voy a difuminar un poco mejor el corrector ya que apliqué ese corrector ahora voy a aplicar la sombra que se llama Gabriela lo voy a estar aplicando aquí en mi párpado móvil ahora voy a tomar el color que se llama Doll y lo voy a estar aplicando aquí en debajo de mi ceja en el hueso de mi ceja y voy a ir como que difuminando los dos colores a la misma vez lo voy a ir difuminando hacia abajo así voy a hacer lo mismo con el otro ojo y difuminarlo hacia abajo ya que apliqué esos dos colores ahora voy a tomar un delineado yo voy a estar usando este delineado de la marca LA Colors y estaré haciendo un delineado les voy a acercar un poquito que vean lo voy a hacer un poquito dramático voy a cambiar el delineado chicas porque no me está sirviendo muy bien voy a tomar una brochita y voy a tomar un delineador en gel porque el otro no me sirvió no me gustó como me quedó y vamos a estar haciendo el delineado tratar bye Y pues bueno chicas, aquí es donde está el truquito de este maquillaje Vamos a tomar un corrector y una brochita que sea para hacer delineado Vamos a tomar el color más clarito del corrector Cualquier corrector que sea clarito Y vamos a delinear Ahora voy a volver con la paleta Y voy a estar mezclando este y este Los dos colores Voy a tomar una brochita que sea así como puntiaguda Lo que vamos a hacer es vamos a delinear Pues bueno chicas, así es como está quedando Ahora podemos regresar con nuestro delineador Y vamos a marcar muy bien Lo que se tapó de verde Miren Solamente retocar para que se vea bonito el delineado Ahora solamente queda aplicar nuestras pestañas postizas Mientras se seca el pegamento de mis pestañas voy a estar aplicando un poco de este rimel Me quedo un poquito más verde que mis jaretes Pero no me importa Y pues bueno estaré aplicando estas pestañas que son de mis nuevas pestañas Mis nuevos estilos Ya pronto les estaré poniendo Lo estaré haciendo update en mi página Y las estaré aplicando Bueno ya apliqué mis pestañas postizas Voy a regresar con mi brochita Esta que está aquí Y voy a tomar más del color Ashley Que es este amarillo No le quise poner corrector Porque ya no quiero que sea como que más dramático este color Quiero que se vea el amarillo Pero no tanto Ya que está aquí el color Voy a aplicar ahora el rimel Lo voy a estar aplicando aquí En las pestañitas de abajo Ahora lo que voy a hacer es Quiero aplicar un color en mi lagrimal Como para que se vea mi ojo más abierto Ya está dramático Yo creo que le voy a aplicar un poquito de este color que está aquí Que se llama Mía Con una brochita que sea redondita Así se vea Bueno chicas Ahora voy a aplicar un poquito de bronceador Me arreglé un poquito mi pelo Y este es el de Milani Quiero como que broncearme un poco mi rostro Y voy a aplicar un poco de iluminador En esta ocasión estaré usando este de la marca LA Girl Y lo estaré aplicando con una brochita Para tomar un poquito mi esponjita Ya saben que me gusta pasar la esponjita húmeda Como para quitar el exceso Voy a estar usando este labial de Huda Beauty Este es en el tono Flirt Y es el que estaré usando el día de hoy Que tal chicas Que les pareció A mi me encantó el resultado de este maquillaje Me encantó Me quedó súper súper bonito Me gustó muchísimo Me gustó que lo combiné con estos aretes Y me encantó El labial ya saben que ustedes pueden cambiarlo A su gusto de ustedes A mi me gustó con este labial Pueden poner uno nude O pueden poner otro de otro color A mi me encantó Y pues espero y les haya gustado Esta nueva tendencia de este delineado De los 60 chicas Y a mi me encantó Ya despuesito les estaré haciendo otro Mucho más fácil Para que ustedes también lo puedan hacer Este no está tan difícil Pero pues el 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 Protagonismo De este look Viene siendo este delineado Con el color verde Miren Aquí está el terminado Está súper bonito Miren Pues bueno Lo quise acompañar Como con este tipo De peinado Con una colita alta Y pues me encantó Espero y a ustedes también chicas Este si son nuevos por aquí Los invito a que se suscriban También a que me sigan Por mis redes sociales Y pues Denle like al video Y enciendan la campanita Para que no se pierdan Ninguno De mis próximos videos Y pues bueno Nada chicas Las dejo Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye